Estoy haciendo este video especialmente para los mandilones, después voy a hacer uno para las mandilonas, porque también se las tengo bien guardadas, pero es para los mandilones, en especial para mis camaradas, para mis conocidos, para los que me rodean, ¿por qué? Porque ahora es viernes y me dan ganas de tomar, pues uno quiere pasarse al gusto con sus camaradas, pero no te topas con que tus camaradas son unos mandilones, y lo trae cortito la mujer, o ellos solo lo traen cortito, yo en mi tiempo fui mandilón, y la neta pues su tiempo que yo anduve acá de enamorado y todo, pues era mandilonazo, machina, y nadie me ganaba, yo tenía la corona de mandilón, por eso lo sé identificar machina, cada uno de ellos y todo el verbo que quieren meter para excusar que son mandilones, uno dice, no, pues uno se pone de novio para andar mandiloneando, si no, pues para eso mejor ando con una amigobia, uno es cosa que lo inventa para que no te echen carrilla, para decir, ah, no soy tan mandilón, es que por eso me pongo, pero no es cierto, nos da vergüenza ser mandilones, según, porque hay unos que lo presumen, y le quiero mandar un saludo, ahorita voy a poner directo la pedraja para los que van, fíjense los mandilones, ¿cómo los vas a ubicar un mandilón? Si eres mandilón y me estás viendo de volada, vas a decir, yo hago esa madre, si no eres mandilón y me estás viendo, vas a decir, ah, mi compa, hace esa madre, y les voy a poner unas pruebas, ahí va, primero, te inventan mil pretextos para no salir contigo, menos, fíjate, menos si eres soltero y tu novia y su novia te conoce, que andas con amigas, que eres un burro si me cate, que te gusta andar de arriba, abajo en la vagancia, o que tomas mucho y no le cuidas al novio como si fueras una niñera, hoy los camaradas nos cuidamos, pero las mujeres se enojan si se te borrachó de más como si uno tuviera que andar cuidando ahí al compa. A la hora de que según quedaron que se iban a salir contigo, se enfermaron, qué casualidad, o salen contigo y están tomando medicina, ese verbo ya me lo sé de qué, oh, Simón, vamos, pero es enfermo, estoy tomando medicina, una cerveza nomás, no, es que no me va a hacer efecto. Mentiras, oiga, a sus camaradas, de una vez les digo, se pueden tomar tres cervezas y no le va a pasar nada, se están tomando medicina, así que no le pueden poner ese pretexto. Aparte, cuando le dan permiso, qué perrón, qué chigón, voy a salir por fin con mi compa, lo dejaron salir, hasta te emocionas, te ponen la playerita más chila, te ponen los tenis nuevecitos para que te lo des, presumírselos y todo el rollo, limpias el carro porque vas a pasar por él y todo el rollo y que te va a salir, llegas, le pites al vato, vámonos, y ya le mandas un mensajillo, oiga, aquí estoy afuera, vámonos, tú porque no te quieres topar con su vieja, ya te quieres ir de volada para dar la pisteada, y abre la puerta y sale con su novia agarrado de la mano, o su esposa, qué pedo, o sea, si lo invitamos a él, ¿por qué van de peguichis ahí? Tienen que ir de peguistes, déjenlos salir un rato, el problema no es con las mujeres, el problema es con ellos, ¿para qué se dejan? Aunque me odien las muchachas y las amigas de mi novio, las amigas de mi novio, las amigas de mis camaradas o de mis hermanos, que tienen que se enojen, es la neta, el pedo es con ellos, ¿para qué se dejan, plebes? No los mangonen, ah, pero ahí lo voy a decir, ¿por qué se dejan? Le dicen, ah, bueno, amor, no hay que seguir con el pop ahí en unos botecillos en su casa, ¿en su casa? ¿Qué haces, güey? Nunca está en su casa, siempre en debajo, a ver, pues ahí vamos a estar tranquilones, y le dicen, bueno, pues, si te vas, no te voy a dar allá, y pues se da cuenta que te dijeron, no te voy a dar de tomar en toda la vida, o no vas a comer en toda la vida, pues es que también el cuerpo necesita, pero ¿por qué no chantajean con eso? Oh, yo también morí con mis amigas, y no sé a dónde, y se ponen un papel bien acano, para no hacerse en la tan larga, tengo un chorro camaradas, mandilones, no sean tan mandilones, que les disfruten la vida, está bien, que quieran mucho a los muchachos y todo el rollo, tienen que darse un espacio para ustedes. Le voy a marcar, voy a hacer una prueba, le voy a marcar a unos camaradas, no saben que le voy a hablar, le voy a marcar, le voy a invitar como que ahora vamos a ir a pistear y todo el rollo, a ver qué dicen, ¿no? A ver si es cierto que me voy acá, una prueba, a ver, ojalá no quede mal, para que vean lo mandilón que es la gente, ahí le va, perfecto, estoy marcando un camarada, que es novio, no anda de novio, novedad, quíbele, 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 ¿qué dices? Aquí nomás con la garganta seca, ¿tú qué show? No, pues ya somos dos, ahí es el de, mira, hasta se me anda atorando el pollito. Para luego, tarde viejo, me extraña. ¿Qué, vamos a pistear o qué? ¿A qué hora? Pues ahorita como en dos horas, como a las siete y media, ocho, más o menos. No, 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 no creo poder ir, güey, estando medio cansada, ¿y? ¿Y ese? ¿Echame ya está más chino o qué? Sí, yo ando bien cansado, güey. Ni hace nada, güey. ¿Eh? ¿Eh? ¿A qué hora va a salir ahora? No, pues voy a salir temprano, pero ando maleado, güey, la pinta, güey. Arre, uno chito, he perdido unos seis botes, platicadores. No, es que era segunda, gusturando maleado, ¿eh? La neta, machista, me parece, pero ando perdido, güey, la neta. Arre, es que ya le hablé al Fared y no, no puede, güey. ¿Ese güey se anda chambeando? No, pues yo también, güey, ahorita, pero más tal vez voy a andar incantado, porque ando bien asimilado. Un seis sillón nomás hombre, seis botes, platicadores, para que te duermos temprano. Pero mañana ¿Cambias o qué? A ver, está esta... Voy a entrar medio... Temprano, temprano no. Es un tipo de amor. Ah, está, pues, te hace levantar tarde, güey. Pero voy a tener una chamba extra, güey. Ah, yo te estoy riendo mucho, güey. Que me hace que vas a andar de mandilomba. No, viejo, eso no es lo mío. Ah, ahí estoy. Si te pierdes por algo. Es así. Soy mandilón, güey. Soy mandilón, güey. Vamos, no seas mentiroso, güey. Pues, no le digas que vas a ir. Obvio, es como... Dos pruebas vivientes del mandilón. Otra. Ahorita me recordó este vato. Te dicen... Ah, Simón, y queda bien machín contigo. Ahorita te marco, ahorita te hablo. No te van a hablar nunca. ¿Cuándo? ¡Nunca! Así que ya saben, no le hagan caso a sus amigos mandilón. Échenle carrilla. Trócenselo. Porque es cuando mal entran y es cuando son más vulnerables a que se agüiten. Así que si es tu camarada, te lo tienes que trozar a carrilla. Y este video se lo dedico a todos mis camaradas mandilones que ahorita van a salir corriendo todos los nombres aquí abajo. Si está el tuyo, él es mi camarada. Si no, etiqueta ahí a tus camaradas y hago otro video de otros vatos mandilones. Saludos a todos. Y aquí les mando un saludo a este vato que no es mandilón. Bueno, cuando no ando de novio, pues no. Saludos para todos mis exnovios. Saludos. ¡Milón! Saludos. 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 Saludos.